Alcalde, ¿cómo va el tema de la seguridad privada de los vigilantes de los parques? Tenemos una modalidad de vigilancia móvil, armada, que está circunscrita a unos espacios, que lo dice claramente el 356, que es el que reglamenta el tema de la vigilancia, por allá en el artículo 6º, en el numeral 2º, establece la modalidad y de igual manera el 73 y el 74 del mismo decreto, también establece hasta dónde llega la vigilancia privada y la diferencia termina siendo las consignas, y esas consignas están absolutamente claras, no hay traslapos de funciones, por eso el tema se socializó en la mesa de seguridad que se hace todos los martes y por eso se presentó en compañía de la Policía Nacional, porque además hay una obligación legal de las empresas de vigilancia de coordinar con la Policía Nacional, que está en el decreto 3222, que obliga a las empresas de vigilancia a ser parte de las redes de seguridad ciudadana, que no son frentes de seguridad, que no son ilegales, los frentes de seguridad tampoco, los frentes de seguridad son legales, pero son de iniciativa comunitaria. En el caso de lo que contempla el 3222, es un tema que obliga a las empresas de vigilancia a ser parte y es una modalidad completamente amparada en ley, no tiene ningún inconveniente, digamos todo lo que haya que hacer para mejorar, para organizar, no hay ningún problema, pero es una actividad completamente amparada por la ley. Además, sucede, tiene la obligación de 65 parques, son más de 50 parques o espacios públicos que tenemos nosotros en la ciudad, donde hay también infraestructura deportiva, es decir, usted si se da una pasada por los parques va a encontrar que encuentra la presencia de la vigilancia privada, lo cual es completamente legal, además, si usted va al parque La 93 en Bogotá, encuentra vigilancia privada, si usted va al parque Simón Bolívar en Bogotá, encuentra vigilancia privada, si va al parque de Metro Cable, creo que es en Medellín, encuentra vigilancia privada, si va al parque Centenario en Cartagena, encuentra vigilancia privada. Entonces nosotros no podemos satanizar una actividad que bajo ninguna circunstancia busca traslaparse con las funciones de la Policía Nacional, ni mucho menos comparar desiguales.